Bueno, señores, viento de guerra es lo que se aproxima en el género urbano. Veo por ahí que se está por alguna vaina. Han visto puyas de más, han visto publicaciones, han visto señales que indican que Coscuyuel, el príncipe, le va a tirar a Bad Bunny, señores. Oye, yo te digo algo. Coscuyuel, a toda su vida, está en tiradera. Es que esa parte de su escenso. Bueno, esa es parte de su... Es el Coscuyuel, ¿verdad? Coscuyuel es un MC de verdad. Bueno, pero te digo una cosa. Yo no creo que Bad Bunny en este nivel que está convirtiendo con Adel va a estar tirándole a Coscu. No te creas que Bad Bunny en este halo, nadie sabe lo que va a pasar mañana, dejó, tiró mucha puya. ¿Tiró su gacarita? No, tiró gacarita de más mana, pero... No, pero específicamente a él. Y yo atando cabos y amarrando y sacando balance en mi casa, tranquilo, porque yo coincidencialmente cuando tengo hambre, me da para analizar el género. ¿Sólo para analizar el género? Sí, me da para analizar el movimiento y pensar, no en tu mente sucia. Oíste, no en tu mente sucia, porque ya yo sabía por dónde tú te querías ir, que te conozco. Pero sí, me puse a pensar, ven acá, pero esta línea le cabe a fulano. Fulano subió en su cuenta de ex, anteriormente Twitter, una imagen con una tumba. Después subió una foto de un tigre echándole tierra a una tumba así mismo. Ya, como la tierrita que tú le echas a lo último a lo muerto, ya, pat a palo. Entonces dijo, pero ven acá. Luego subió un post, que no sé si producción lo tiene por ahí, no, no lo llegó a descargar. Subió un post diciendo, preocúpate por tus pecados, no por los míos. ¿Qué más fue? Pero Cosculluela hace poco colocó algo en su plataforma de ex. Eso fue lo que él colocó. Preocúpate por tus pecados, que Dios no te va a preguntar por los míos. Preocúpate por tus pecados, que Dios no te va a preguntar por los míos. Pero no subió algo que él había dejado la cuenta abierta en otro teléfono. Exacto. Eso fue. Sí, entonces, pero, antes de, vamos a seguir con la cronología. Ok. Entonces, digo esto, que fue tirándole puya a Bad Bunny, porque Bad Bunny le tira una puya a él, en la canción con Lua en la L, teléfono nuevo del nuevo álbum, diciendo que él no pega un tema ni con la libreta del L. No sé si ustedes saben quién es el L. El L es la alma secreta, era un compositor muy famoso en Puerto Rico, que murió ya hace muchos años, algunos años, que le llegó a escribir muchas canciones a Héctor Elfá, de muchos exponentes de Puerto Rico famosos, y Coscuyuela, o sea, Lely le escribió a Coscuyuela varios temas, y a quien le cabe esa línea es a Coscuyuela, de parte de Bad Bunny. Coscuyuela hoy reacciona y dice, en una historia de Instagram, de que él no tiene su cuenta de Twitter, y de que esa cuenta se quedó abierta en un celular, que a él se le perdió o lo dejó botado, algo así fue. Ay, por favor. Pero para mí eso es puro, eso es puro... Teatro. Eso es puro teatro, para mí viene tiradera. Y realmente yo te voy a decir algo, eso no está mal en el género. Quizás Coscuyuela también estaba esperando que le tiraran una cacarita, pues para nuevamente encenderse, porque para nadie es un secreto que está un poquito apagado, y tirarle a Bad Bunny sería una buena estrategia de mercado, ustedes saben que sí. No, y realmente ese es su fuerte, esa área. Sí, es como decir que ese es su fuerte, mira que la gente lo identifica como yo a través de las tiraderas. Claro. Pero Bad Bunny es Bad Bunny actualmente. No, lo que sí me gustaría es que no se queden puyas de Instagram ni de Twitter, sino que se metan a un estudio como antes, porque ya para nadie es un secreto que las guerras urbanas se han vuelto más posts de Instagram que canciones. Entonces, lo que me gustaría es que si se va a dar se dé de verdad. Y a ti que te encanta ese fuego. No, a mí me encanta. Tú lo vives eso. Yo cada vez que veo dos exponentes buenos macheando, yo me pongo... Tenso. Efervescente. Una fiebre, una vaina, que yo ni duermo esperando esos temas. Realmente. Hay muchos fanáticos así. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones de este canal Luis Show, mucho contenido en tránsito, el cual usted puede disfrutar acá en este canal. También viene contenido para la Meca Urbana, pero usted puede disfrutar de la Meca también en Facebook, Instagram, arroba la Meca Urbana. Conejo, ¿tú crees que Cocuyuela a este nivel que está Bad Bunny tiene la capacidad de destruirlo en una tiradera? Sí, realmente sí. Tú viste lo que pasó con Residente, que mucha gente lo tenía en un pedestal a nivel de guerra, y para mí lo desmanteló. Para mí lo desmanteló. Para mí Residente no se pudo lucir como él se luce siempre con los demás artistas que ha guerreado, que atento a su intelecto y filosofía, se lo ha comido. Con Cocuyuela no fue el caso. Para mí Cocuyuela fue el que le dio su cocotazo a él. Y me gustaría ver de tirarle Cocuyuela a Bad Bunny, ¿con qué le va a venir? O sea, que no sea lo mismo de que tú eres homosexual, de que tú promueves esto, de que tú promueves lo otro. Pero ahí está. Tú que conoces más el género, ¿con qué factores puede Cocuyuela atacar a Bad Bunny? Sería muy interesante porque exponentes como Cocuyuela saben por dónde darte. ¿Entiendes? Donde menos el fanático sin nadie. Porque mira, si tú te pones a analizar las canciones para Residente, él supo por dónde darle y supo responderle cosas que Residente le dijo en su canción dirigida hacia él. O sea, lo que sí puedo identificar es que Cocuyuela al parecer le va a hablar de los pecados de él. ¿Entiendes? Porque ya te está dando como un adelanto ahí. No me mencionas mis pecados, preocúpate por lo tuyo. O sea, dejándole saber que los pecados tuyos son muchos. Por lo mío no te preocupes. Hay muchas cosas que quizás los fanáticos desconocen de ti. Exactamente. Hay mucha cacarita por ahí. ¿Qué te puedo decir? Interesante, de verdad. Interesante. Bueno, esperemos esta tiradera. Ahora, hay que ver si Bad Bunny le responde. ¿Hay que ver? Sería. Nada sabe lo que pueda pasar. ¿No es la vaina? ¿Cómo es que dice él? No se sabe lo que pueda pasar. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Entonces, bueno, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Sí, Bad Bunny le contesta. Lo primero, esperar que la tiradera salga. Si es real. Sí, sí. Y después esperar que Bad Bunny le conteste. Porque ya con esta historia de Cocuyo, a lo mejor mucha gente piensa que no. Que eso no fue él que lo puso, como él alega en ese post, en esa historia. Pero para mí, para mí sí. Para mí simplemente él está usando esto para mantener viva la expectativa de la gente. Para mí sí viene con una canción. Porque no va a ser coincidencia de que luego de que salga este álbum, primero, hace unas semanas, él subió una foto afuera de la tienda Psycho Bunny. Cocuyuela. Subió una foto. Afuera de la tienda. Luego pasa, luego viene esto de Twitter, de la tumba. Como que va a enterrar a alguien. Entonces, él dice que eso no fue él que lo publicó. Él dice que él no tiene su cuenta de Twitter. Y de que esa cuenta se quedó abierta, al parecer, en un teléfono que ya lo dejó botado. Eso es mentira. Porque tú sabes que cuando tú abres o inicias sesión en un teléfono nuevo, el mismo teléfono te manda a cerrar. O sea, te dice que se cierra las otras sesiones. Eso es un embuste. Y me sorprende que la mayoría de artistas, cuando le pasa este caso de perder una red social, en la actual, hacen la publicación de que cuidado con aquella que ya no existe, no es parte de mí o algo así. Son precauciones que se toman. Eso es mentira. Eso es él que lo puso así y ahora está divariando. Tramollero. Claro, con los fanáticos que deje eso. ¿A ustedes les gusta la tiradera, señores? O más bien, ¿les gustaría ver esta tiradera? Me gustaría ver, o sea, con tu análisis, me gustaría ver con qué viene Coscuyuela. Porque a un artista como Backbone, yo siento que el talón de Aquiles sería nada más como que su parte femenina, de que es gay y eso. Ya después de ahí yo veo a Backbone. Perfecto. Pero hay muchas cosas, como dijo Mayes, que hay muchas cosas de los artistas que uno desconoce y que los mismos artistas, al estar en el mismo ambiente de la industria, así saben. O sea, yo pienso que una canción de Coscuyuela puede ser muy interesante. Está muy curioso e interesante el saber qué otra cosa hace Backbone que uno no sabe. Qué otra cosa lo puede dejar mal parado. No, y que realmente Coscuyuela no me puede venir a mí con un disparate si le va a quedar. No, y hablarle de pajarería ya no. Ya no. Ya sabemos que hembra en potencia. Oye, no, y que la vida sexual de cada persona es intimidad. Eso no le interesa a nadie. No, y realmente lo que se debe de medir aquí es lo musical. Pero yo quiero que usted me dé su comentario ahí debajo. Lo que usted piensa, ¿vendrá tiradera de Coscu para Backbone? O es simplemente especulaciones, simplemente rumores, simplemente se quiso crear una controversia con esas imágenes de tumba y todo lo demás. Pero lo que sí sabemos es que Backbone le tiró su puya en el nuevo álbum y que posiblemente esto haya desatado a que Coscuyuela toma la decisión de meterse a un estudio y hacer lo que sabe hacer él en cada canción de guerra. Pero yo quiero ver su opinión ahí debajo en los comentarios y que usted me diga qué espera de Coscu para Backbone. Está en el canal de Luis Joe. Vamos allá.